No, no, gracias a todos y bueno, han colaborado un montón de gente, bueno, principalmente, bueno, los dos ayudantes, por decirlo así, pero ellos hicieron todo, como siempre, lo único que yo y yo son las órdenes, y ellos obedecieron todo. Y bueno, por suerte este año ganamos y tengo que agradecerle a muchos profesores que han colaborado, Víctor Hugo, que los tengo acá al lado, Luciano, José Pérez y no sé qué otros profesores más quedan. Sí, bueno, y espero que el año que viene se repita esto y bueno, por suerte, hemos pegado. Quiero mandarle un saludito, ¿no? Sí, un saludo a la gente del sur que tengo allá en la gruta, a todos los cordobeses que me están esperando el resultado, bueno, y a la parte directiva que ha colaborado y esperamos a algunos fracos compensatorios, acá que nos den, por lo menos esta semana que nos van a trabajar. Bueno, Mario, este, el año pasado le pegaban cerquita, ¿no? Venían cerquita ahí y hoy les tocó. Sí, nos tocó y hoy hablamos más cosas entre nosotros, consultamos varios temas, que no lo quiere decir él, sé que es el capitán, pero no, esto fue un equipo como lo nombró Miguel y agradecer a todos, a todos los que colaboraron y hoy que nos saludaban, tiraron buena onda y sí, es un gran compromiso para el año que viene también esto. Es decir, un equipo de trabajo, ¿no? Porque así como son profes y bueno, aquí se juntaron ya como, no como profes, sino como amigos para trabajar para el chico. Eso mismo, eso mismo, un compañero de trabajo, amigos y colaboró mucha gente y agradecerles a ellos, de verdad, agradecerles. Gracias. Bueno, don Palacio, el plano lejos, por favor. Felicitaciones también, ¿eh? No le hagas más ir. Bueno, muchas gracias, bueno, como dicen los chicos, agradecer a todo el mundo que nos ayudó, colaboraron a todo el mundo con esto y bueno, como siempre, seguir trabajando, a pesar que ya nos queda poco para terminar el año, pero bueno, por la escuela siempre estamos y más allá de que por ahí recién decían los chicos, nos juntamos un par de amigos para hacerlo, pero siempre representando a la escuela y bueno, por suerte, gracias a Dios, nos fue bien y bueno, y así a seguir peleando y vamos a seguir adelante. ¿Y vos decís que esta plata va a ser donada para comprar herramientas? Sí, bueno, eso, la idea de ganar este premio, bueno, ya que bueno, ya de público conocimiento todos los hechos que ha pasado en la escuela y bueno, con esto tratar de por lo menos ayudar, obviamente no se va a cubrir, digamos, todo lo que se ha perdido, pero algo va a ayudarnos, ¿cierto? Y de a poco y haciendo un poco de esfuerzo todo, un poquito cada uno y vamos a salir adelante, ¿no? Bueno, hay que seguir trabajando no solamente por la cocción, sino también por toda la estructura que ustedes como profe y los chicos también realizan, ¿no? Exacto, sí, muy buena, bueno, yo no estoy en la parte, digamos, de taller, pero bueno, el trabajo de ayer los chicos de taller, Miguel, Víctor Hugo, que son los que están a cargo, digamos, de esa parte, muy bueno, además, seguir, digamos, los vínculos con las demás instituciones, que es lo que nos, digamos, lo que tenemos que hacer nosotros como instituciones, ¿no? Es lo que hace grande a nuestro pueblo, es lo que hace grande a nuestro pueblo, la unión y la amistad. ¡Y vamos, carajo!